Mariposa Mariposa Vienes calmándome el alma Con tu volar mariposa La libertad de una rosa Es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad En cada flor que te posas Me lo dijeron Las rosas eres tú Su libertad Me lo dijeron Las rosas eres tú Su libertad Ay Mariposa Contigo el mundo se posa Es la verdad Del amor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor el mundo Soy tu amiga Soy testigo de como Sin daño vives Eres la paz Tú persigues al que te mata Al amigo En tu dulzura me abrigo Y entrego mi mente pura Así la vida me dura Eternamente la vida Y no hay una sola herida Que no te tenga dulzura Y no hay una sola herida Y no hay una sola herida Que no te tenga dulzura Tu paz me llena No hay pena que pueda acabar contigo El amor El amor es un amigo Que trae paz y que te llena Por mi aliento cada vena Que por el cuerpo presiento Es como un sol Que no intento apagarlo Con tristeza Porque pierde Porque pierde la belleza Del amor Y del aliento Porque pierde la belleza Del amor Y del aliento Y del aliento Ay mariposa Contigo el mundo se posa Es la verdad Es la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor El mundo Gracias por ver el video.